Bienvenidos a una jornada más de RONCAC. Es un gran placer poder moderar esta, creo que muy interesante, conferencia y mesa redonda, titulada Inmigración y nuevos muros. Realmente es un tema increíblemente amplio, pero tenemos, en el moderado tiempo que nos puede dar una conferencia de estas, tres personas de muchísimo prestigio y nivel y de muchísimo interés para el tema del que vamos a tratar hoy día. Es demasiado amplio, en cierto sentido, y lo bonito de este tipo de temas es, tal vez, salir de aquí con ideas o aspectos que los ponentes o nosotros mismos hemos pensado durante esta hora, hora y media que vamos a estar. El día a día nos va comiendo, la globalización parece que va avanzando diariamente, parece que no pasa nada, pero el mundo se mueve muy rápido. Y en estas épocas de globalización, sorpresivamente o no, y curiosamente al menos, se puede considerar que nuevos muros están apareciendo, muros de todo tipo, sociológicos, políticos, sociales, hasta filosóficos. Las tecnologías, bueno, en fin, es un tema de amplísimo recorrido que puede, que tiene que dar mucho que pensar y, bueno, un poquito es el tema de lo que queremos tratar hoy día. Antes de nada, me gustaría dar agradecimientos a, por supuesto, a Yaqui Hunde y al Museo San Telmo, por este privilegiado lugar en el que nos encontramos, a Yaqui Hunde por la estupenda idea de organizar esta sesión, a ustedes por acudir, a los tres ponentes que realmente son excelentes por también acudir, a comentarnos, a presentarnos sus ideas, cómo ven este amplio tema, a Jaqueline, la secretaria de la Academia, por su paciencia y su trabajo durante estos meses, para llevar a buen término esta conferencia, y a mi coorganizadora, María Carmen Gallastegui, que lamentablemente no ha podido estar hoy aquí por un tema familiar, pero que, bueno, pues realmente tiene tanto mérito más que yo de haber podido organizar esta charla y esta mesa redonda. Los tres ponentes de hoy día, pues casi no necesitan presentación, al menos uno de ellos, pero incluso los tres. Tenemos en primer lugar a Simon Cooper. Simon Cooper es un periodista internacional de muchísimo prestigio, antropólogo de formación. Podéis ver el currículum en la página web nuestra. Ha tenido experiencias vitales en muchos países. Ha nacido en Uganda, vive en Sudáfrica, vive en Holanda, ha crecido en Holanda, ha trabajado y estudiado en Inglaterra, luego en Estados Unidos. Es una persona realmente increíblemente interesante. Ha escrito para los principales y sigue escribiendo periódicos europeos. Escribe todas las semanas en el Financial Times. Empecé escribiendo de deportes. Ahora escribe una columna. Él es antropólogo de formación, entre otras muchas cosas. Escribe una columna semanal sobre distintos aspectos del día a día. Súper interesante todas las semanas. En el año 2007 fue agarrado con el premio Manuel Vázquez de Punta del Pan al Premio Internacional de Periodismo. Lola, María Dolores López, es antropóloga cultural. Tiene también un amplísimo recorrido en temas directamente relacionados con lo que hoy vamos a tratar. Desde el año 2015 tiene una posición política en el Ayuntamiento de Barcelona. Es comisión de inmigración, interculturalidad y diversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Y si me permitís, Iñaki realmente está en su casa y en su casa no necesita ninguna presentación. Y me ahorraríais como diez minutos de poder andar describiendo. Si fuera en Bilbao tendría que describir un poquitín más. Pero estamos en Donosti y no hay nada que hablar de Iñaki. En cuanto a mí, pues soy economista. Trabajo en Londres, en la London School of Economics. Tengo una posición también de fellow en la Fundación Iker Basque. Y desde hace un año, año y medio, fui elegido miembro también de la Academia Iñakiunde. Respecto a la presentación, y enseguida dejo lugar a los ponentes, los únicos requisitos que hemos dicho para invitarles es el tema general del que vamos a hablar. Del que les pedimos que hablen. Una presentación de unos 15-20 minutos para cada uno, sin en absoluto decir nada que poder ser interesante o no para la audiencia. Ellos tienen total libertad sobre los aspectos sobre los que quieren hablar. Más o menos hablarán 15-20 minutos cada uno. Va a ser una sorpresa, lo mismo que para ustedes para mí, los ángulos o las aproximaciones o las perspectivas que van a tomar sobre el tema de hoy. Y después, aproximadamente una hora o así, cuando las tres ponentes concluyan, habrá una mesa redonda en la cual se abrirá el turno para preguntas mías, preguntas suyas, y más o menos durará otros 20-25 minutos, lo que más o menos sea necesario. Y sin más dilación, cedo la palabra en primer lugar a Simon Cooper, que hablará en primer lugar. Simon, todo es tuyo. Gracias. Gracias, León. Buenas tardes. Disculpame, no voy a hablar español. Mi español es muy mediocre. Entonces voy a hablar en inglés, pero hay una muy buena traducción. Y también la presentación sería muy visual. Sorry, Simon, I forgot to say. Number one is castellano, dos euskera y tres es en inglés. I'm British, and since Brexit, I've spent a lot of time thinking about these populist and anti-immigrant movements that have become so powerful, and thinking about how we can stop them. And what I'm going to speak about tonight is a presentation I gave a few months ago to European Union ministers who were gathered in Luxembourg about how political parties can stop the populists. So I hope what I have to say doesn't sound too cynical, too much about political tricks, but I think these are very important things to understand if we want to stop these parties. I know that Catalan nationalism is not anti-immigrant populism, but I know it's on your minds in Spain, and some of the things I have to say also apply to Catalonia, so I will say a little about that as well. So how can politicians and political parties fight populism? Well, the first thing is we must be nationalist also. The populists want to say we are the nationalists, you are the globalists, and if that is the argument, you know that they will win. So Macron did this very well. I'm going to talk a bit about Macron, I live in France, because he has shown some of the methods that work against populists. So Macron was, he waved the European flag, but he also much more often waved the French flag and sang the Masseillers with his hand on his heart, American style. And that is very important. We need to show that we, our politicians, also are nationalists in a pro-immigrant way, but nationalists too. A bad example in my own country, Britain, is the left-wing Labour leader, Jeremy Corbyn, the man with the beard here. He was filmed not singing the national anthem, not singing God Save the Queen. And I'm afraid that if you want to lead a country, you have to show voters that you love that country. They need that evidence from you. But the nation that we are talking about, that our side is talking about, it includes everyone. It includes Muslims, black people, the white working class, the people in the big cities. We are all part of the nation. And Manchester was a good example. After the terrorist attacks there in March, Manchester Muslims also came out and expressed their love for the city, their Manchester patriotism. So we need to create a new we, a nation or a city that includes everybody in the city. That is how our side must learn to talk. A nationalism, but one that includes everybody. And this nationalism must appeal to mainstream values that we all share. This is a photograph of a Turkish bakery in the Netherlands. And what this photograph says is hard work, family, contribution to society. And these are traditional values that we must show that immigrants also share. I mean, I am a liberal, and I wish that liberal values such as human rights or anti-discrimination were universally shared, but they are not. Many people don't care about them. So in our talk, we must appeal to these traditional values as well. This is a demonstration by the Alternative for Deutschland, the German far-right. And I am sure many of these people are racists. But we must not tell the populist voters straight away, you are racist. Because when you say that, they stop listening. They say, okay, you don't understand my problems. You don't feel my pain, so I am going to stop listening to you. When you call them racists, that is when the dialogue ends. So it is a word we must be very careful of using. And we can remind them, you know, Europe tried racism before. The never-again Auschwitz message was very powerful in Europe for a long time. It is less powerful now because World War II is so long ago. But this is Macron just before the election, visiting the Holocaust memorial in Paris. And it is fair enough to say in this debate, look, you might not be the same as Hitler, but we know what racism, political racism is in Europe. We have been there before. What is very important is not just to talk. Our political parties must also show we are listening. This is Macron visiting the Whirlpool factory in his hometown, Amiens, just before the election. The workers were very angry with him. They were worried about their jobs. Many were sympathetic to the Front National of Marine Le Pen. But he listened and talked and argued with them about the future of factories. And the picture of this little man surrounded by big men who were shouting at him, listening and discussing, that is how our politicians must show themselves nowadays. And, of course, Spain, your national government provided a very bad example of not listening earlier this month. I was in Malaysia when this happened, following English-language media, and these pictures went around the world. Everyone was talking about them and mostly shocked because what the Rajoy government said to Catalans is, we are not listening. And I understand that the government in Madrid said, this referendum is illegal. These results are not valid. That is okay. But they should have said, you should vote. You should have your referendum. The results are not valid. But we want to listen and discuss. And what the Spanish government did was the opposite. Because people want to be heard. They want political parties to show, we are listening and we respect you. Trump shows these people respect. Trump talks about them. And there is a lot in a way that we can learn from Trump. He's a terrible man. He's a racist. He's a liar. But he's a very good communicator. And he has managed to communicate respect to the working class. And that is what our side must learn to do as well. And one important aspect of respect is, why is the populist movement often in villages in the countryside? It's because these people often feel they are ignored by the state. The state does not care about them. In France, it's been shown that when a post office closes in a village, it increases the four national votes in that village. Why? It's not because people want to post letters. Nobody posts letters anymore. But these people feel the republic, the state, has abandoned us. It doesn't exist in our lives anymore. So the state has to reconnect with these rural areas. We've learned a lot in the last couple of years about political campaigns, about elections. And Hillary Clinton, through her failure, taught us a lot. What everything, almost everything Hillary did was wrong, failed. And one thing she failed with was talking about facts. Facts do not persuade people. They do not believe your facts. They do not remember your facts. And often they do not understand your facts. So when you talk about economics, very few voters have enough training in economics to understand economic concepts like gross domestic products. We, in the media, often use them. Politicians use them. They do not register. Do not talk about facts first in campaigns and elections. Don't propose policies either as your main arguments. Because voters no longer believe policies. Most voters in Western countries, since 2000, their experience is, policies do not work. Governments cannot do things. Governments cannot stop terrorism. They cannot control immigration. They cannot tax big companies like Apple and Amazon. So when a politician promises policies, voters say, I don't care. I don't believe your policies. You need instead, in campaigns, a story. And Trump had a very good story. Make America great again. In four words, it's a story about American history. America was great. The politicians ruined it. And now the messiah, Trump, has come. And he's going to make it great again. His story is a lie, but it's a good story. And we can learn from that. Another thing we can learn from Trump is speak like a normal person. In his tweets, he often misspells words. Here he is misspelled honored. And people laugh at him for his misspellings, but the misspellings are a strength, because they show he is speaking himself. He's a real person. He's a human being. He's communicating directly with you. And that's the kind of authentic language that works very well. In the 1990s, with Tony Blair and Bill Clinton, political speech became professionalized. And it lost that humanity that Trump manages to achieve. And we can learn from that. Be optimistic. Make America great again is an optimistic story. Macron, very optimistic. He says, I'm going to reform, change France. France is going to reform Europe. He may not succeed in doing it, but he has an optimistic story. Whereas in Britain, during the Brexit campaign, my side, Remain, who wanted to stay in the European Union, only had a negative story. They said, Brexit will be dangerous, damaging, disastrous, which is true, but it's all negative. They should have told a more positive story about Britain leading in Europe. Positive stories usually win. And we must promise change. What Hillary could not do was credibly promise change because the politician is her message. And Hillary is old. She has been a leading politician for many years. And so she looks like the status quo. Macron, as a young man, could promise change, like Barack Obama, as a young candidate 10 years ago, could promise change. A young leader can embody change. The leader, his face, his biography is the message. This is Sebastian Kurz, 31 years old. And this child is the next chancellor of Austria because a young leader can embody change. Another thing we have to say is we have multiple identities. The populists want to say we only have one identity. So Trump says you are Muslim or you are American. The Brexiteers say you are British or you are European. Single identities. And Amartya Sen, you probably know the philosopher who won the Nobel Prize for Economics some years ago, he says, no, everybody has multiple identities. For example, here's this young lady, Shahara Islam. She was killed in the terrorist attacks in London in 2005. She was sitting on a bus, 20 years old. And her identities include she's a Muslim, a Londoner, a Brit, a fashionista, she loved clothes, a sister, a woman, a bank worker. These are all identities. And every one of us, every one of you has many identities, has multiple identities. And it's also true of Catalans. This would help, I think, in the current discussion in Spain. It's not that you are Catalan or Spanish. No, most Catalans have multiple identities. I mean, as you know, most Catalans, they are Catalans and they have a Spanish feeling and they feel European. And the Catalan person might be a woman, a mother, a Justin Bieber fan. There are many identities she can have. And then she can look at someone in Madrid or San Sebastian and say, that person also has Spanish and European identities, a female identity. And those are all things you can share. So when you talk in multiple identities, you find the things that we have in common. When you talk in single identities, like Trump does or Osama bin Laden did, bin Laden's identity was Muslim. And if you're a Christian, you have nothing in common with him. Single identities divide. We must speak in multiple identities. We all have them. Very important in campaigns now is fake news, often produced in Russia. And when a fake news story breaks, our politicians have to know how to handle it because it will happen in every election. It will happen in the Catalan elections in December, I think. And what Macron did very well is just before the election in May, there was a fake story that he has a secret bank account in the Bahamas. And he knew from Brexit, from Trump, how to handle this. Do not repeat the fake story. Do not say, go on television and say, I do not have a secret bank account in the Bahamas. Because voters would understand that to mean, I do have a secret bank account in the Bahamas. When you broadcast the fake story, you repeat it, you give it credibility. Macron did not repeat the story. Instead, his campaign showed how the story was faked. They traced it. They showed it started from a Russian account. It was retweeted by a big Trump supporter in the United States. It was repeated by bots. And so they showed how it was faked. And then the voter feels, ah, I understand how fake news is made. I'm not naive. I see that this was all a lie. So show how the news was faked. Understand the importance of pictures, especially now. Pictures have always been important. But ten years ago, before the smartphone, they were less important because we could still read. Political parties still think words are more important. And so before an election, you'll see them in front of the church, on the main street, handing out political leaflets. Nobody reads the leaflets. People just throw them away. In the age of the smartphone, people focus on images. Macron understands this because Macron is really an actor, just like Ronald Reagan, just like Tony Blair. And he understands the importance of staging. So here he is attacking Russian propaganda. But what you remember is not his words, but the image. He says this while he's standing next to Putin. Putin is looking unhappy. So you remember this very powerful image. Macron speaks in images. Remember his handshake with Trump, the macho handshake. He was saying France is a powerful, strong country. But he didn't say it in words. He said it in pictures. We must speak in pictures. Our candidates must not be corrupt. I know in Spain also this is a big issue. Corrupt candidates lose elections. This is François Fillon with his family in front of his chateau, which he bought with the money he made as a politician. Fillon was corrupt. That is why he is not president. If Fillon had not been corrupt, then today he would be president of France. Voters will not vote for corrupt candidates. So our parties, the mainstream parties, must say to candidates, if you are corrupt, we will ban you. You will not be our candidate, even for a minor job as deputy. And you must also promise that when you become a minister or prime minister, you will not then use that job to make money later, the way Tony Blair has done, the way Gerhard Schröder has done in Germany. These politicians are very damaging because the populace say, ah, you see the politicians, Hillary Clinton as well, they just use their jobs to get rich. We must not allow that to happen. We must never allow one of our parties to run a candidate like Hillary Clinton again or Tony Blair who will enrich themselves. Our leaders should live like normal people, not like millionaires. This is the Dutch prime minister, Mark Ritter, with two other politicians from the Netherlands. In the Netherlands, politicians have middle class lives. They are not rich. This is a very powerful image. Which Matteo Renzi understood in Italy, voters care enormously about whether politicians are rich. And we must run more candidates of working class origin. This is the young Bill Clinton, the poor son of a single mother from a small town in Arkansas. Politicians like that do much better at connecting with the abandoned, forgotten, working class voters who are often tempted by anti-immigrant parties. In campaigns, our side must talk a lot about Trump, because voters in Europe, even populist voters, do not like Trump. They fear Trump. They think Trump has been damaging for the United States. So Macron's side in the French elections said to four national voters, well, you like Trump's racism, and you like Trump's attack on the elite, but you do not like Trump's chaos. Keep talking about the chaos Trump brings, because rightly, that scares voters. Populism has been tried now, Brexit and Trump, and it has caused a lot of chaos. That's why you'll see American democratic politicians use the word chaos on TV when they talk about Trump. They know that that is what really bothers voters, even ones who like Trump in other ways. Change, revolutionary change is what the populists promise, but it is expensive. Revolutionary change can cause a lot of damage. We're seeing that with Brexit now. Brexit has been very damaging for the British economy, for British stability, and it has stopped other European parties from promising to leave the European Union. Talk about Brexit. Remind voters, maybe you like to hear about revolutionary change, but revolutionary change in real life can be very damaging and scary. We saw that with the Russian Revolution 100 years ago. We're seeing that with Brexit now. Be careful before you vote for revolution. And lastly, remember, politics is now on Facebook. Young people do not watch television. They don't turn on the news to see what happened. They are communicating on Facebook. The Russians understood that first, and they helped Trump win the election with advertisements on Facebook. The Russians also advertised a lot before the Brexit vote to encourage Brexit. Our politicians have been much slower to understand the power of Facebook, and I hope they will in the future. Okay, these are a few tips from me about what our side can do. I hope this doesn't sound too cynical, too inside politics. I think it's very important to stop people like Trump winning more elections. Thank you very much, and I'll be very interested to hear what you both have to say. Thank you. Thank you, Simon. Thank you very much. Lola, todo tuyo. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Aquí vamos a tener realmente un cambio de tercio, porque vamos a pasar de la política a nivel internacional a hablar de algo muy local y muy específico, como es las políticas o el tipo de acciones que desde una ciudad como Barcelona tenemos o intentamos implementar o implementamos con esta idea de la inmigración y los nuevos muros. Yo con el título del debate, lo primero que se me ocurría, quería antes de todo decir una cosa, estamos todos pendientes de lo que pasa ahora mismo en Cataluña, pero yo no estoy mirando eso, sino unas notas de, es que como tengo el móvil, como no tengo un ordenador, no estoy mirando qué pasa en Cataluña, sino que estoy mirando algunas notas para la charla. Lo aclaro, lo aclaro, porque aunque estoy muy preocupada con lo que está pasando allí, no quiero conectarme hasta la noche como mínimo. Bien, lo que quería decir es que yo no estoy muy segura en temas de inmigración si lo que tenemos realmente son nuevos muros o lo que tenemos son reediciones de los muros de siempre. Yo más bien me inclinaría por esta segunda idea. Las personas, la humanidad tiene una historia de migraciones, las personas siempre hemos migrado, siempre nos hemos movido. Teniendo en cuenta los medios que teníamos para esa movilidad, nos hemos movido más cerca o ahora podemos ir a cualquier lugar. Podemos ir por un tiempo corto, podemos ir de manera definitiva, pero lo que está claro es que la humanidad siempre se ha movido. Y lo que tenemos ahora son unas, para determinadas personas, hay muchos muros. Yo creo que hay muchos muros y yo querría mencionar, no todos, porque una persona migrante tiene muchos, una persona sobre todo que viene de determinados países, a países europeos o a países del norte, tiene que superar toda una serie de muros y a mí me gustaría mencionar alguno de ellos. Uno de ellos, y muy importante, son unas fronteras casi impenetrables para las personas que vienen de países que consideramos más pobres que los nuestros, porque las personas que vienen de países que consideramos más ricos tienen fronteras absolutamente permeables. Estas fronteras son tan impermeables que significan la muerte de muchos de ellos al intentar cruzarlas. Por ejemplo, ahí tenemos la frontera sur de Europa, los muertos del Mediterráneo, los muertos que tenemos cuando estas personas intentan superar ese muro que son esas fronteras infranqueables. Tenemos o tienen que superar muros legales que impiden o que como mínimo dificultan muchísimo que esas personas migrantes que ya están físicamente aquí, por ejemplo, en el Estado español, puedan vivir y moverse con libertad en el territorio. Por ejemplo, tenemos una ley de extranjería que cuelga como una espada de Damocles sobre la cabeza de las personas migrantes que están en situación irregular porque tienen una amenaza permanente de expulsión del país que mantiene a esas personas en un estrés continuo, por lo tanto, que tienen dificultades debido a veces incluso a ese miedo a moverse incluso dentro de aquellas ciudades o de aquellos pueblos en los que viven. Para mí eso es un muro muy importante. Tenemos normativas que dificultan o impiden tener acceso a los derechos sociales más básicos, como la salud o la educación. Tenemos muros relativos a la situación administrativa que mantiene a personas, por ejemplo, con una buena formación laboral, académica, etcétera, y con muchas capacidades en nichos laborales muy precarios. Por ejemplo, un caso paradigmático sería el de las trabajadoras domésticas internas, que suelen ser mujeres migradas, y yo he conocido mujeres con ese trabajo que tienen una licenciatura en sociología o que han estudiado derecho en Ecuador y que, sin embargo, están de trabajadoras domésticas. Por lo tanto, tenemos también esos muros. Tenemos muros sociales que, una vez resuelta la situación administrativa, continúan, de alguna manera, impidiéndoles entrar de lleno en nuestra sociedad. Es decir, entrar en los espacios laborales para los cuales tienen una cualificación, en espacios sociales normalizados, tienen toda una serie de muros sociales que dificultan, por ejemplo, su ascenso social. Y lo que es, yo creo, preocupante, no solo para las personas migradas, sino también para sus hijos. Y eso es algo que, como sociedad, debería de preocuparnos. Y luego tenemos otra serie de muros para esas personas, que son muros invisibles, son a veces los más difíciles de detectar, pero que esos sí son cotidianos y se dan cada día y en cada momento. Que son esas discriminaciones cotidianas, la exclusión, esos racismos sutiles hacia las personas, esas pequeñas anécdotas que no lo son para la persona que las sufre. Yo conozco, por ejemplo, un señor que tiene ahora mismo 50 años y que va a ser abuelo, y que él es hijo de un señor gambiano que vino a vivir a la costa catalana, al Maresma, y ya va a ser abuelo y a sus hijos, y seguramente a su nieto. Todavía le preguntan tú de dónde eres, y él dice de Mataró. Sí, pero ¿y tu padre? De Mataró también. Bueno, pero ¿y tu abuelo? Es decir, dime de dónde te viene ese color negro de piel, después de cuatro generaciones. Esos son muros, y son muros que no somos, yo creo, muy conscientes de lo que implican para la vida de las personas. Y luego tenemos ya muros definitivamente mucho más serios y mucho más agresivos, que es ese racismo y xenofobia sin sutilezas, que ahora, y ahí algo tiene que ver también lo que está pasando en Cataluña, ha aflorado de manera más clara, porque la extrema derecha se encuentra con, digamos, el caldo de cultivo necesario en este momento para salir con más fuerza a la calle. Y, concretamente, en alguna de las manifestaciones que ha habido en Barcelona, ha habido agresiones por parte de la extrema derecha a personas que eran identificadas como extranjeras. Todos esos son los muros que ponen nuestras leyes, nuestro Estado, nuestra sociedad, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas que superan los primeros muros? Que son los muros de entrada al territorio, ¿no? Es decir, que superan las fronteras. Pues lo que sucede con esas personas es que nos llegan a las ciudades, literalmente, en el caso de Barcelona, a las puertas de los servicios municipales que les atienden. Es decir, el Estado español traslada a personas que han entrado por la valla de Ceuta y Melilla, las traslada en avión, las deja en Barcelona con la dirección del SAIR, que es el servicio de atención a inmigrantes, inmigrantes y refugiados que tenemos en la Ciudad de Barcelona. No se pone en contacto ni con el Ayuntamiento ni con nadie para decir que han trasladado a esas personas. Esas personas nos llegan con un papel de expulsión y sin la posibilidad de ser expulsadas. Bien, a partir de ahí y a lo largo de todo el proceso en el cual quieran vivir en la Ciudad de Barcelona, para nosotros, desde el Ayuntamiento, son ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, independientemente de su situación administrativa. Y, por lo tanto, lo que intentamos es, por ejemplo, mitigar los efectos de la ley de extranjería con políticas municipales. Por ejemplo, hemos sacado una medida de gobierno para favorecer el acceso a la regularidad de esas personas en situación irregular a través de informaciones jurídicas, a través de formación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, trabajando por la igualdad en derechos a través del empadronamiento universal. Es decir, yo diría que el 99,5% de las personas que viven en Barcelona, en la situación que sea, en situación de calle, ocupas, en un piso sobreocupado, de cualquier manera, están empadronados en la ciudad, porque eso es la puerta, digamos, de entrada a los derechos mínimos, salud, educación, etcétera. Lo hacemos también o lo intentamos hacer trabajando por la plena ciudadanía y por la equidad y la igualdad de oportunidades para las personas migrantes, a veces con políticas específicas de discriminación positiva. Por ejemplo, en este momento, las empresas que ofrecen servicios externos al Ayuntamiento de Barcelona, les pedimos que tengan cláusulas sociales en las cuales ofrezcan o tengan ciertos puestos de trabajo para personas en situación de exclusión. Esas personas podrían ser muy fácilmente personas migradas. Trabajamos también por una inclusión real de la diversidad cultural y religiosa que tenemos en las ciudades a través de políticas con una perspectiva intercultural. La perspectiva intercultural, dicho muy rápidamente, tiene, digamos, tres pilares o tres ejes. Uno es la igualdad y la equidad en derechos y oportunidades. El otro es un reconocimiento en positivo de la realidad que tenemos, que es que tenemos mucha diversidad, tanto cultural como étnica o religiosa, por lo tanto, hacer un reconocimiento de esa realidad. Y la tercera parte sería favorecer el diálogo de toda la ciudadanía, sea del origen que sea y sea de la religión que sea y sea del grupo cultural que sea, un diálogo en una situación de igualdad, de consideración, y en eso desde el Ayuntamiento insistimos mucho, en la consideración de que todas las personas que viven en Barcelona son ciudadanos de primera. No tenemos o intentamos no tener ciudadanos de segunda por esas causas. Y el último punto, de alguna manera lo que he intentado hacer es muros y que podemos hacer para bajar, podríamos decir, la altura de esos muros. No hemos conseguido destruirlos, pero intentamos bajar la altura de esos muros. El último punto sería la lucha contra el racismo y la discriminación. Por ejemplo, en enero de este año hemos sacado que nosotros tengamos conocimiento, en Europa es el primer y de momento creemos que único, plan de lucha contra la islamofobia. Y ahora estamos preparando un plan de lucha contra el anti-gitanismo. La ciudad de Barcelona yo creo que tiene una historia que no voy a decir que en los últimos dos años con Barcelona en común, sino que es algo más antiguo, de plena ciudadanía, es decir, de trabajar para que las personas que llegan a vivir, a trabajar y a estar en Barcelona tengan esa ciudadanía lo máximo posible, llegar lo más lejos posible en ese tema. Y aquí querría acabar con un punto negativo y uno positivo, y que además van unidos, y que tienen que ver con algo que sucedió este verano en Cataluña, que fueron los atentados que tuvimos. Y yo ahí quiero hacer como dos... Yo soy antropóloga y para mí los detalles, las cosas pequeñas, explican cosas grandes. En lugar de explicar las pequeñas a través de las grandes, explico las grandes a través de las pequeñas. La positiva, para mí, fue la respuesta de la ciudadanía después del atentado. Es decir, hubo intentos por parte, por ejemplo, de Falange, de hacer una manifestación en las Ramblas de Barcelona un día o dos días después del atentado. Y los vecinos, de manera espontánea y simplemente organizándose a través de las redes sociales, triplicaban o cuadriplicaban el número de personas de extrema derecha que había en las Ramblas, les rodearon y la extrema derecha tuvo que salir escoltada por los mozos de escuadra. Es decir, la reacción de la ciudadanía fue en contra de ese desencuentro. Pero en la manifestación que tuvo lugar nueve días después del atentado, había muchos más mensajes de no a la islamofobia que de lo que hubiera podido suceder en otro lugar que hubiera sido no al islam. ¿Qué quiere decir eso? Bajo mi punto de vista, que ese trabajo de muchos años por esa inclusión y por ese modelo de sociedad en el cual esos muros sean lo más bajos posibles ha dado algún fruto en positivo porque la reacción ha sido más de esta sociedad diversa y cohesionada que tenemos con toda esa diversidad religiosa, etcétera, no lo va a romper el terrorismo. Aspecto negativo y que a mí me ha costado digamos tiempo de volver a situarme respecto a teorías que tenía previamente al atentado y es la idea de que un joven que se radicaliza hasta el extremo de perpetrar un atentado en el que él además muere yo siempre había pensado es porque está excluido socialmente. Es porque nuestra sociedad le ha excluido. Ha excluido a sus padres, tiene digamos una lectura negativa sobre sí mismo, etcétera. Sin embargo, lo que nos dijeron en un principio es que los jóvenes que habían perpetrado esos atentados eran jóvenes que no estaban en una situación de exclusión. Tenían buenas notas en el colegio, algunos de ellos tenían trabajo, no estaban demasiado mal económicamente dada la situación actual, etcétera. Y a pesar de eso lo hicieron y eran un grupo relativamente importante. en un primer momento mi duda fue igual nos equivocábamos en el diagnóstico y no es una cuestión de exclusión social lo que les lleva. Yo creo después de tiempo de reflexión y de hablar con mucha gente, con comunidades musulmanas, con gente experta, etcétera, mi conclusión en este momento es que sí, la razón más importante por la que unos jóvenes pueden llegar a hacer una cosa de este tipo es por la exclusión social. Lo que no nos sirve es cómo hemos medido hasta ahora la inclusión. La hemos medido en términos académicos, económicos, de hablar la lengua, etcétera. Y la tenemos que mirar en términos identitarios. Es decir, esos jóvenes con buenos estudios, buenas notas, digamos, etcétera, en el momento en que iban a pedir un trabajo y se veía su nombre o de origen árabe o el color de su piel, tenían, y de eso hay un estudio, 16 veces menos posibilidades de tener un trabajo con el mismo currículum que una persona de apellidos catalanes. Cuando ligaban al ser adolescentes con una joven de ocho apellidos catalanes, utilizando el título de la película, y los padres de esta joven veían su color de piel, eran rechazados. Es decir, tenemos que analizar con mucha más profundidad de qué hablamos cuando hablamos de inclusión o exclusión, porque sí que creo que estos jóvenes llegaron a lo que llegaron, porque a pesar de los intentos de bajar estos muros, los muros, sobre todo los muros psicológicos de la sociedad mayoritaria hacia la diversidad, siguen siendo muy altos. Gracias. Muchas gracias, Lola. Iñaki, todo bien. Arrachaldeón. Bueno, muchas gracias a Jaquionde por invitarme. Cuando me propusieron una participación en una jornada sobre este tema, reflexionando un poco en el asunto, deduje que en el momento en el que el mundo está cambiando, muriendo un mundo claramente, naciendo otro claramente, cuando un mundo que se muere no se ha muerto todavía del todo, y cuando un muro que nace no ha nacido todavía del todo, en el formidable rompeolas terremoto de cosas cruzadas, este asunto de la inmigración, los refugiados, las murallas, se convierte en una especie de metáfora perfecta que atraviesa de una manera transversal todas y cada una de las dificultades y de las contradicciones que está en este momento viviendo el mundo en este viaje del mundo que se va al mundo que viene. Reflexionar sobre este tema, empecemos por donde empecemos y vayamos hasta donde vayamos, nos permite atravesar de una forma casi, casi, en fin, clara, casi todos los grandes interrogantes del mundo en el que vivimos. El otro día, no sé quién dijo, me hizo mucha gracia, la frase decía, antes el ser humano constaba de cuerpo y espíritu, ahora consta de cuerpo, espíritu y papeles. Y pensaba lo que Stephen Sly, el famoso escritor austríaco, contaba en su libro en el tiempo pasado, como se llama la historia de ayer, que hasta el año 1914 él no había visto nunca un pasaporte, nació en 1880 y tantos, tenía 33 años, la primera vez que había visto un pasaporte, había viajado por el mundo entero, dice la India, América, 40.000 veces, no existía el pasaporte. El ser humano, como ha dicho muy bien Dolores, toda la vida de Dios ha viajado y viajará del lugar en el que vive a otro, buscando la prosperidad que no tiene, la libertad que no tiene, los sueños que quieren cumplir y por tanto, esta es una excursión eterna que siempre se ha producido y siempre se producirá, pero que a partir de un determinado momento intenta ser acotada, embalsada, colocada, burocratizada, clarificada, ordenada, porque la sociedad, cada vez más compleja, necesita una cierta clarificación. Y en ese tipo de proceso se viven viajes que van marcando constantes cambios y que van reflejando en todo momento muy interesantes situaciones. Repasando un poco en el caso de Europa, por ejemplo, cuando la reunificación alemana, por ejemplo, Alemania acogió un gran número de alemanes procedentes del Este y los acogió con bastante naturalidad, cuando cayó el muro de Berlín y cuando cayó el telón de acero, se recogió razonablemente bien a la gente en aquellos países europeos, posteriormente, cuando se produjo la crisis de Yugoslavia y se fraccionó después de la guerra de Yugoslavia y todo aquello, es cuando empezó de pronto Europa a decir esto tiene que ser ordenado y surgió la llamada regulación de Dublín, la regulación de Dublín marcó el dato siguiente, a partir de ahora, toda persona que venga por aquí tendrá que ser registrada y corresponderá el registro al país primero en el que ese aspirante toque suelo. Bueno, eso prácticamente colocaba a los países en la frontera de Europa, en una posición especial que, bueno, todavía no estuvo creando grandes complicaciones hasta que llegó con la gran crisis el momento en el que esa dificultad fue empezando a percibirse por la sociedad como un elemento de gran, gran amenaza. Cuando de pronto se empezó a temer, sobre todo después de la gran recesión, se empezó a temer que aquella gente que seguía viniendo y que estábamos tratando de ordenar constituía una formidable amenaza. Hay dos tiempos claramente señalados cuando en 2011 con los problemas en el norte de África, las luchas por la libertad en el norte de África, países como Libia o como Túnez abandonan su tradicional política más o menos de control y entonces se cuela, digamos, el mundo subsahariano de una manera absoluta como una especie de ola, estaba taponado, antes deja de estar taponado o luego cuando con la guerra de Siria revienta absolutamente todo y entonces ya se produce una imponente en fin, ola de inmigrantes, de refugiados, de gente perdida que va buscando asilo por todas partes. Digamos que la diferencia entre refugiado, inmigrante y refugiado, el refugiado es un migrante que pasa a ser refugiado en el momento en que es aceptada su solicitud de asilo. No digo que sea aceptado el asilo, cuando se acepta su solicitud se convierte en refugiado. Mientras tanto es un emigrante, los inmigrantes por acciones económicas o etc. Entonces, en ese tipo de momento el mundo y Europa está acusando como consecuencia de su crisis esta llegada de una manera absolutamente defensiva y va entonces manejando una serie de actitudes y posibilidades que solo van poniendo de manifiesto la falta de solidez del proyecto europeo. Europa no es un proyecto sólido y la prueba de que no es un proyecto sólido, bueno, podemos tener 75.000 pruebas, pero si queremos elegir una prueba del 9 perfecta es la política de los refugiados. Una política en la cual pues está en contradicción prácticamente lo que dice con lo que hace. La Schengen, el gran espacio abierto. Schengen, el gran espacio abierto. Bueno, pues yo tengo apuntadas aquí unas cuantas murallitas que están colocadas en esa Europa abierta que no está dispuesta a aceptar que nadie cuestione. Schengen, que es el alma del proyecto europeo, una valla en Macedonia, Grecia, otra en Bulgaria, Turquía, otra en Hungría, Serbia, de 175 kilómetros, otra en Austria, Eslovenia, otra en Eslovenia, Croacia, la gran muralla de Calé pagada por el gobierno británico, kilómetro y medio con cuatro metros de altura, desde la caída del muro de Berlín, Europa ha construido 1.200 kilómetros de vallas antirefugiados, es decir, que maneja un discurso, pero la falta de una claridad en una política que se corresponda con esto está marcando esta gran contradicción. La demostración superlativa de la contradicción es en torno a la idea de la globalización. La frase que más veces han oído ustedes seguramente decir en los últimos tiempos es que el mundo va hacia una integración abierta, un mundo sin fronteras. Nos tenemos que ir progresivamente integrando y se nos cuentan los tratados del NAFSA, los tratados transatlánticos, el proyecto europeo y mientras se cuenta eso y se cuenta de verdad, se van marcando un montón de etapas. ¿Por qué? Cosas a vida, porque se abren los espacios para la circulación financiera, pero no se abren los espacios para la circulación de las personas. Los dineros sí se han globalizado, los dineros sí viajan de aquí para allá en ese nuevo espacio global, pero los seres humanos van siendo recibidos con sucesivas líneas de tapón que nos podemos ir encontrando en todas partes. Ya saben ustedes lo de la muralla norteamericana con México, no les tengo que contar lo de Ceuta y Melilla, hay en el Sáhara Occidental una muy antigua, Kuwait y Zumure 200 kilómetros, las dos Coreas el Parrero 38, Bangladesh, Pakistán, el mundo entero está atravesado por un gran número de barreras y de muros mientras predica el discurso de la gran globalización. Por eso digo que este es un caso en el que se pone de manifiesto mucho la dificultad y la contradicción del mundo en el que vivimos, que dice querer unas cosas que posiblemente las quiere de verdad, pero que está cazado en la gran contradicción de una sociedad que está dominada por el poder financiero. El poder financiero se ha apoderado de la realidad en la que vivimos. En el año 2008, los que todavía no lo habían visto claro lo vieron con una formidable claridad. Es cuando descubrimos que hasta las democracias están, en cierto sentido, obligadas a someterse a esa gran realidad que circula por encima de nuestras cabezas, una nube de realidades financieras que se mueven de aquí para allá y que ellas sí se mueven con esa libertad global que predicamos pero que luego nos cuesta mucho aplicar en la circulación de las personas a las cuales le vamos poniendo sucesivas murallas y sucesivas cosas. Murallas de muy distinta naturaleza porque, por ejemplo, la muralla fortaleza, la muralla china o la muralla, bueno, las murallas fortalezas para que no vengan, la muralla de Adriano, el muro de Berlín, no para que no vengan, sino para que no se vayan los que están dentro, el muro de Palestina-Israel, un muro multiuso porque vale para que no vengan, para que podamos irnos, para hacer además un itinerario con la muralla muy divertido que nos permita asegurarnos los pozos de agua potable, de agua dulce, en fin, son muros construidos con muy distintas intenciones, con muy distintas razones mientras se predica el discurso de la globalidad porque esto es lo que nos está pasando, estamos permanentemente hablando de el nacionalismo como el gran pecado de la humanidad, bueno, yo no sé si es el gran pecado de la humanidad pero de luego es una de las realidades más inamovibles del tiempo presente, en los Juegos Olímpicos cuando el atleta del país que sea se pone la mano del corazón, suena su himno y se hizo la bandera y llora, sentimos todos una gran comprensión sobre esa realidad, esa es una realidad cierta que recorre el mundo entero, países del norte, del sur, del este y del oeste, mientras predicamos el discurso del norte, ¿por qué? Porque llamamos patriotismo al nacionalismo de los países que tenemos Estado y llamamos nacionalismo al patriotismo de los países que no tienen Estado y jugando estos juegos nos entretenemos bastante pero sin embargo esa es una realidad que está operando de una forma cierta en el mundo presente, los sentimientos de identidad y ¿cuál es el asunto? Lo que ha dicho Simon, no tratar de evitar eso que es un hecho cierto, que es un hecho que está en nuestro corazón, que plasma, atraviesa el mundo entero, que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser erradicado, que no tiene nada de malo, que lo que hay que hacer no es la raya de nacionalismos y nacionalismos sino nacionalismos excluyentes o nacionalismos incluyentes. Y cuando he dicho muy bien Simon que todos somos hijos de mil distintas identidades y que tenemos que sumarlas y entenderlas sumadas y entenderlas integradas estamos diciendo lo que tenemos que hacer y no tratar de hacer la tontería de añadir a las fronteras la otra raya de que tú no eres de aquí, tú eres de allá porque eso está siendo absolutamente batido por los vientos del tiempo presente. Estamos por tanto con este asunto de la inmigración y de los refugiados enfrentándonos nosotros mismos con la realidad del cambio que se produce. Creo que le estaba contando hace un momento Dolores. Es cierto que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo personal de traducir ese pensamiento que tenemos a la aplicación de nuestra vida cotidiana. El muchacho que se sentía a pesar de estar enormemente integrado en todo no se sentía integrado porque su piel le cerraba puertas nos estaba diciendo dónde está finalmente la prueba. No es que sólo los gobiernos tengan que cambiar, no es que sólo los estados tengan que cambiar, no sólo que la Unión Europea tenga que poner en claro de una vez por todas qué quiere hacer cuando sea mayor, sino que también nosotros tenemos la obligación de hacer ese esfuerzo. Los países del Este, por ejemplo, como los países del Este europeos, como no han tenido tradición de sociedades más o menos mixtas, no tenían presencias de musulmanes ni nada de esto, están absolutamente espantados ante este fenómeno. Otros países tienen una mayor tradición, están más esponjados y circulan por ahí. Esos países nos están advirtiendo del viaje que les espera hasta llegar a entender que el futuro será absolutamente cruzado donde viviremos y entenderemos de una vez por todas la realidad que nos hará salir de la prehistoria. El día que tengamos es que la normalidad la normalidad es la normalidad de la heterogeneidad humana. Hasta el momento hemos creído que la normalidad la marcaba un poco el código de valores, decía normalidad, varón, edad, joven, heterosexual, buena salud, bla, bla. Se iba quedando fuera prácticamente toda la humanidad. Haciendo esfuerzos generosos hemos incorporado bueno, así a duras penas a las mujeres y a los homosexuales y un poquito a los presos pero todavía no hemos entendido que no se trata de incorporar a esa gente a la plataforma de la normalidad sino que la normalidad es la heterogeneidad de un mundo compuesto por blancos, negros y azul marino, hombres, mujeres, homosexuales, ateos, católicos, negra, y esa es la normalidad. El ejercicio individual que nos espera y a nuestros hijos, a nuestros nietos es el de encajar esa verdad en nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, los estados van a tener que encajarlo eso en su realidad política porque no lo encajan. Predican el discurso. España no le dirán ustedes a ningún político decir una sola palabra en contra de la inmigración. Ha incumplido sistemáticamente todos y cada uno de los compromisos que adquirió con Europa para la asunción de refugiados. Bueno, una cifra que no ha hecho ni caso y que no piensa además hacerle ni caso, lo cual no modifica su discurso. Su discurso sigue estando muy bien. El pensamiento de la sociedad. Critiquemos a la política. Bueno, según Angela Merkel hizo un discurso verdaderamente aperturista. Abrió de verdad los brazos a los refugiados y le cayó encima la bronca del electorado que la arrinconó y prácticamente para no perder las elecciones tuvo que decir digo donde dije Diego. De forma que, como digo, estos hechos están atravesando nuestro tiempo presente, el estupor del mundo en que vivimos, la perplejidad del mundo en que vivimos, cazando en flagrante contradicción a los países que dicen una cosa y hacen otra. Están obligando a los ciudadanos también a enfrentarse con una nueva realidad que tendremos que ir incorporando con esfuerzo, con dificultad a nuestra normalidad y que esperamos que nuestros hijos y nuestros nietos incorporen con más facilidad que nosotros a su espontalidad. Pero, mientras tanto, el ser humano se desplazará hoy, mañana y siempre. Si tiene hambre, a donde le den de comer. Si no tiene libertad, a donde se la den. Si tiene sueños, a donde los pueda cumplir toda la vida. Y las intenciones de la sociedad de cuadricularlo eso y meterlo en los containers como jaulas para que le salga perfecta la ecuación es imposible. Esa ecuación no sale perfecta nunca. Es una ecuación que se tiene que entender en el juego de la complejidad vital. Lo ha dicho Simon. La complejidad de la vida incluye la complejidad de las relaciones de la vida y la complejidad de las sociedades. Por eso, como digo, el tema que nos han propuesto me parece interesante. Este rápido de excursión lo veo para observar hasta qué punto el mundo que se va y el mundo que viene está pasando por unos momentos de enorme complicación que están poniendo a todos países, estados en situación de descolocación en contradicción muy grande haciendo muy difícil la resolución de las cosas y a los seres humanos también que también los seres humanos vivimos en estado de perplejidad ante el tiempo que viene. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias a los tres. Absolutamente fascinante todo lo que se ha comentado, todo lo que se deja entrever, todo lo que está entre líneas, todo lo que no está entre líneas y uno ve claramente que podría dar para estar un día, no una hora, sino un día, muchas jornadas de este estilo. Mientras, bueno, sugiero que recibamos dentro de poco algunas preguntas de la audiencia, no sé si hay micrófonos que se les pueda pasar. Mientras miembros de la audiencia se animan, me gustaría hacer una pregunta a cualquiera de los tres Hace un par de años yo he editado un libro en algunos momentos hace cuatro o cinco años estaba muy preocupado de una pregunta en mi cabeza acerca de un ensayo que escribió un economista muy famoso sobre todo con la última crisis Keynes en 1930 en el que él se aventuraba a predecir el mundo a cien años al 2030 estamos llegando a 2030 entonces es muy interesante ver el ensayo de unas diez, quince hojas en la que él pues hizo un montón de predicciones a cien años vista que no es una predicción ahora estamos prediciendo Cataluña mañana o pasado la semana que viene el Brexit de aquí a dos años a cinco años pero a cien años es un ejercicio intelectual yo lo encontré fascinante en su día la pregunta bastante de general en el sentido de bueno por cierto en ese libro pedía diez economistas bastante famosos que predijeran el mundo a cien años a cien años y de hecho lo hicieron porque es una pregunta muy inusual muy difícil y además que tiene muy poco riesgo porque nadie va a estar vivo dentro de cien años diciendo mira como fallaste o mira igual al nieto le dice mira tu abuelo no tenía ni idea realmente no predijo bien nada de nada bueno pero bueno realmente gente muy famosa incluido cuatro premios Nobel se aventuraron a predecir a cien años los macroeconomistas macroeconomía los de medio ambiente medio ambiente los micro los de crecimiento entonces desde ese punto de vista me gustaría preguntar a cualquiera de los tres o a los tres esta naturalidad esta complejidad Iñaki que te ha referido o Simon incluso Lola también son los problemas identitarios si tuvierais que predecir no voy a decir a cien pero a diez a quince a veinte años es sorprendente exactamente como Europa ha respondido o no ha respondido la contradicción entre lo que dice y lo que hace respecto a la inmigración respecto a los refugiados estos muros os aventuraríais a predecir a diez quince veinte años si los políticos operan de la manera deseable que Simon comentaba si la naturalidad va a ser más o menos difícil de ser encajado en esta nueva normalidad desde el punto de vista igual más de más real Lola ¿tenéis alguna intuición así hago de pronto predecir a veinte veinticinco años en Europa que es un poquito más lo que lo que lo que nos queda más cerca y podemos tener una intuición más precisa aunque sea muy imprecisa Yo no sé si es porque estamos con la movida que estamos en Cataluña y no tengo una perspectiva muy positiva de la vida en este momento pero me atrevería a aventurar que que hay un cambio muy 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 profundo en la mentalidad y en los valores de la sociedad mayoritaria europea o no lo tenemos bien y no me refiero hay un proverbio africano que dice si no sabes a dónde vas párate y mira de dónde vienes y si yo me paro a mirar de dónde venimos pienso en la diversidad cultural que tenemos en Europa desde hace siglos que es pueblo gitano y la situación en la que está pueblo gitano y si ese es el pasado que tenemos y para entender a dónde vamos tenemos que mirar al pasado no tengo muchas esperanzas eso no me impide seguir trabajando por ello pero no tengo muchas esperanzas de que la sociedad mayoritaria europea aprenda y acepte e incorpore lo que Iñaki ha dicho de que la normalidad es eso la normalidad es la diversidad la normalidad es que haya personas de diferentes creencias de diferentes maneras de entender el mundo etcétera yo no tengo una visión especialmente positiva a ese nivel Yo no creo que a mí no me suele gustar permitir las generaciones vivas este tipo de vaticinio vamos a ver yo hago la siguiente yo creo que la política la política ha olvidado su capacidad de transformación o sea los políticos se han olvidado de la capacidad de transformación de la política y entonces cuando hacen un vaticinio como el que nos propones cogen la realidad presente y la proyectan y te dicen esto ocurre dentro de 40 años las mujeres tendrán medio hijo cada una el número de ancianos será el 87% los niños serán el 3% olvidando la capacidad de la política de transformar la sociedad entonces digo ¿qué estáis haciendo? cogeis el tiempo presente y me lo catapultáis suavemente sin que nada intervenga en ese viaje siendo así que la política es capaz de hacer todo eso que hemos dicho que no sea así porque lo puede transformar no me apetece hacer vaticinios porque yo creo que el futuro no está escrito que el futuro lo hace la gente con lo que decide con lo que decide hacer con lo que decide no hacer y con lo que permite que se haga entonces los vaticinos de futuro son interesantes con tal de que no se autoriza la sociedad creer que hay un determinismo que circula más o menos bueno seguido por la inercia de la historia porque no hay en la voluntad del hombre en la capacidad del hombre en la libertad del hombre y en la capacidad de la política de transformar la sociedad prácticamente muchísimo que hacer por fortuna casi todos los pronósticos suelen fallar el pasado dicen está lleno de futuros que nunca se cumplieron ¿por qué suele pasar eso? que aunque se nos olvide el ser humano interviene con lo que hace y con lo que permite que se haga y de pronto esos pronósticos no salen así aunque parece que sí yo creo con Lola que por como van las cosas y por lugar donde venimos el optimismo es un pecado no se puede más que ser pesimista pero se tiene la obligación de de decir es pesimista porque dudamos de vuestra capacidad pero como os enfrentéis con vuestra verdadera capacidad podéis transformar eso y ese viaje no es un viaje inexorable va muy mal pero no es inexorable pero para eso tenemos que cambiar la política los políticos concretamente los que yo conozco y los que yo conozco a todos en un grado altísimo tuvieron un motor transformador cuando les empezaron en la política y se les ha olvidado o sea creen que lo que hay es lo que hay no se ven ni con fuerzas ni con ánimo ni con gas para transformar la sociedad pero pueden transformar la sociedad por eso yo creo que tenemos que ser muy críticos con la política y al tiempo defenderla como la verdadera herramienta que tenemos para transformar la sociedad pero exigiendo que se transforme por eso creo que la pregunta se respondería a mi juicio vamos por muy mal camino pero si nos acordamos que somos capaces de transformar la sociedad podemos cambiar ese sería mi propósito Simon y hay nuevos trabajos y hay nuevos trabajos que van a buscar a los viejos y a los jóvenes y a los jóvenes y a los yoga y muchas personas no podrán hacer esos trabajos el cambio climático va a ser bien en San Sebastián en África en las áreas en las más y más en las áreas las más cosas se van a hacer mucho, mucho peor así que ya hay muchos africanos que vienen a Barcelona y hay muchos más así que el problema de inmigración va a ser mucho más extremo pero creo que estamos preocupando sobre las cosas ¿qué es la identidad europea o la identidad española o la identidad catalana no me importa es bien aquí cosas no son terrible deberíamos preocuparnos sobre los grandes problemas no sobre la identidad y respeto lo que dice Simon porque si es cierto que hay corrientes que nos advierten de lo que va a pasar como no actuemos una encuesta del Instituto Gallup de hace un año y pico decía el 50% de los jóvenes entre 17 y 24 años de África Occidental quieren marcharse al norte 50% contando con que hay una bomba el mundo es una bomba demográfica el mundo tiene el sur es una guardería y el norte es un asilo es una bomba demográfica la bomba demográfica va a llevar a esa por razones puramente genésicas a esa masa de jóvenes a la búsqueda de la prosperidad al asilo del norte por tanto todo nos induce al pesimismo pero yo creo que se tiene que cambiar porque no se puede aceptar el principio resignadamente de que el 50% de la juventud de los países de África Occidental quieran marcharse y el mundo le parezca bien y no tenga intención de hacer nada para cambiar eso yo es que cuento con que lo vaya a hacer pero luego sí que es tremendo porque el cambio climático por ejemplo yo ahora estoy haciendo entrevistas sobre el futuro justamente entrevistas sobre el futuro estoy yendo por todo el mundo estoy en China en Japón en Asia en Singapur en América Estados Unidos ahora me voy a San Diego el martes que viene hablando con científicos para ver cómo es el mundo venidero y todos hasta los científicos más enamorados de la juguetería tecnológica los que tienen más convicción de que el mundo tiene soluciones tecnológicas para todo expresan su pesimismo por la dificultad que parece tener el hombre para resolver los problemas sociales de relación de justicia etcétera y del cambio climático eso sí todo el mundo dice pero cómo es posible que digamos que lo que más nos importa es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y resulta que parece que no nos importa casi nada la casa que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque eso sí que va en serio o sea el tema del cambio climático eso sí que va absolutamente en serio y como y me llama mucho la atención que lo digan no ya los expertos en ecología o la gente más sensible los científicos del MIT de Boston Massachusetts expertos en juguetería tecnológica que están enamorados del futuro de la tecnología te dicen con tal de que el mundo no se suicide con tal de que el mundo no se suicide porque hay una insensibilidad respecto al tema del calentamiento global que me parece una locura total absoluta pero yo cuento con que esa reacción se produce y se producirá más intensamente sí 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 mira es una un poco anécdota pero estos 10 economistas a los que pedí su opinión a predecir a 100 años en aquel momento había dos premios nobles y ahora creo que hay cuatro o cinco entre los predictores aunque eran de muchas áreas totalmente diferentes de crecimiento de microeconomía de capital humano de medio ambiente de finanzas de matching todos coincidían todos en el programa de medio ambiente todos es increíble y sobre todo la relación que pueda tener como Simon ha apuntado en migraciones a escala global que pueden que pueden ser causadas tenemos alguna pregunta de por parte del audiencia no veo bien la verdad sí tenemos una ahí si creo ahí le llega yo quería saber porque no se ha hablado de esto porque los emigrantes sirios africanos no van a los países ricos árabes por ejemplo Qatar Dubai y todos esos son países ricos y esta agenda que emigran tiene una mayoría de ha dicho que por qué los emigrantes y los refugiados que proceden de Siria que se van a Turquía dos millones a Líbano a Jordania no se van a los países del Golfo árabes saudí a Qatar por qué no les acogen allí y preguntaba si alguien sabe la respuesta yo sé que de luego a los países árabes árabes saudí no le hacen ninguna gracia la posibilidad de que la presencia de esa corriente de gente pueda alterar sus equilibrios sabe que se está liberando una batalla Sunichi al mismo tiempo la hegemonía Irán Riad es fortísima quiere tener un gran control con eso tiene mucho miedo de que la llegada de Miranda tampoco va mucho a Estados Unidos le están acusando mucho a Estados Unidos de no estar colaborando apenas en la recepción de refugiados de Siria Simon perhaps do you know more about Sirian skis it's the easiest route to Europe it's much easier to walk to Europe which most of them do or even to take a boat than to to get to Qatar you have to go by aeroplane pretty much and they won't let you in I don't I don't understand why you would want why you're saying to the Syrians you must go to another Arab country you're fleeing your own country you must go to another Arab country these people are human beings they have chosen Europe partly because we have democracies unlike Qatar like Saudi Arabia we do have through people like Maria Dolores people who are trying to give immigrants basic human treatment we're trying to treat them decency I completely understand I mean if you were living in Syria and your house was being bombed and your children were in danger every day a wouldn't you want to leave and would you prefer what I would choose sin embargo 2 millones de ellos están en Turquía 1 millón 100 mil están en Jordania y 900 mil están en Líbano están más cerca de su zona aunque quieran venir de Europa es lóbo un otro punto mientras mientras tal vez hay algunas preguntas tenía una aquí has has comentado así un poquito de pasada si no he entendido mal como el poder financiero ha sido si no he entendido mal la causa un poco de esta contradicción entre lo que se dice y lo que se hace mientras no he entendido bien la libertad total de la globalización de mover lógicamente las finanzas como causa del resto de los muros es así como has interpretado bueno sería otra victoria yo creo que mucha gente que la ley Glass-Siegel que se hizo en 1999 cuando se desreguló el sistema financiero que hasta entonces desde desde el año 33 desde la época de Roosevelt estaba regulado o sea el dinero estaba controlado para que no circulara absolutamente a sus anchas en el año 99 cuando después la caída del muro de Berlín hubo un tiempo de parecía el fin de la historia la victoria absoluta del liberalismo ya no había enemigo enfrente y entonces se se liberalizó el dinero entonces el dinero empezó a circular extraordinariamente el dinero ya no estaba solamente en los bancos para el crédito podías ya circular y a partir de ese momento se da por por sabido que el dinero empezó a circular de una manera desmesurada los millonarios de antes hacían cosas hacían coches tenían petróleo los millonarios después especulaban con el dinero empezaron a producirse multimillonarias fortunas solo en los procesos de especulación del dinero que circulaba libremente etcétera y en ese instante se entiende dicen que empezó a irse un poquitín fuera de control el dinero y el dinero fuera de control empezó ya a convertirse en un problema en el año 2008 reventó el sistema se entendió que como consecuencia también de parte de esa desregulación se dijo que se iban a tomar medidas para regular el dinero se ha regulado un poco no mucho pero eso es lo que yo quería decir que desde entonces se considera yo considero al menos y no soy el único que hasta las democracias están en cierto sentido pues sometidas a un imperio que pasa por encima de su cabeza una autoridad superior a la de la voluntad de los países que es el gran dinero que se puede mover depositándose aquí o allí o aquí o allá alterando y descubriendo el sistema a eso me quería referir pero no sé si se comparte o no yo es lo que opino y a mí me gustaría preguntarles a Lola ya a mí me gustaría que nos contara tú en la vida que vives muy cerca de la gente que viene de muy lejos cómo están sintiendo ellos la recepción quiero decir vienen para quedarse con intención de de hacer algo y volver se se instalan medianamente bien se instalan se enganchan bien se enganchan con dificultad bueno yo creo yo creo que tenemos personas que vienen de tantos países y de tantas situaciones y de tantos contextos culturales políticos etcétera que no habría una única respuesta y a veces sí que habría una respuesta por ejemplo en un inicio por nacionalidades no yo había estado durante mucho tiempo había sido directora del centro de estudios africanos y por lo tanto tema de la las migraciones de personas de África negra es posiblemente lo que más conocía y con quien he tenido un mayor contacto y te diría que en un primer momento y durante y prácticamente a lo largo de toda de toda su vida las personas que vienen por ejemplo de África Occidental el mito del retorno es muy importante muy fuerte es decir la idea de voy a estar aquí un tiempo y pero voy a volver voy a volver a Senegal voy a volver a Guinea voy a volver a Mali en cambio personas por ejemplo de Pakistán que hay mucha población de origen pakistaní en Barcelona tienen unos mecanismos diferentes de relación con origen van y vienen mucho van y vienen mucho por eso también muy frecuentemente tienen se ganan la vida tienen su propio negocio su propia actividad porque eso les permite marcharse cinco meses dejando un hermano en la tienda no sé qué volver entonces tienen incluso durante mucho tiempo no traen a la familia porque están yendo y viniendo al país de origen muy frecuentemente no hay yo diría que no no hay una 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 pauta ¿no? ¿se integran bien en la sociedad? ¿o viven muy en sus grupos de pakistaníes de litreos? aquí aquí también tendríamos yo creo que de entrada las personas migradas yo soy de la migración de los años 60 soy gallega fuimos a Cataluña y los gallegos nos agrupábamos ay miren aquel edificio viven cinco gallegos bueno pues se van cinco más y acabábamos viviendo doce gallegos en el mismo edificio y eso yo creo que de una manera natural es lo que se tiende a hacer es decir a buscar incluso un lugar para vivir en el cual hay personas del mismo origen que tú que hablan la misma lengua te resulta más fácil incluso encontrar una tienda con los productos gastronómicos que tú utilizas para cocinar ¿no? la cuestión es cuando pasan años y estas personas tienen hijos que ya son catalanes que ahí suele haber un problema generacional es decir los mayores se han agrupado por origen y bueno y han reproducido muy frecuentemente ciertas características del lugar de donde provenían pero los hijos muchas veces ni siquiera han estado en el lugar de nacimiento de sus padres y cuestionan mucho mucho de eso entonces a mí lo que me preocupa en este momento y respecto a la pregunta de cómo se sitúan etcétera no es tanto la primera generación de personas migradas porque además pues bueno yo de alguna manera en algunos temas como es la inclusión social etcétera lamentablemente lo doy un poco por perdido porque han pasado muchos años en Cataluña la gente lleva 25, 30, 35 años ya han hecho su vida a mí me preocupa la situación y la inclusión de esos jóvenes que son catalanes y que tienen esa fractura porque tienen una fractura o pueden tenerla no necesariamente afortunadamente no necesariamente pero pueden tener una fractura generacional con sus padres con el lugar de origen intentan encontrar un sitio alternativo y yo creo que las identidades contrariamente a lo que antes ha dicho Simon yo creo que las identidades es un tema muy importante al menos para estas personas identitariamente y a nivel yo que sé de cómo organizar su vida de cómo decidir casarse etcétera se separan de sus padres pero no acaban muchas veces de encontrar ese lugar en la sociedad están un poco en tierra de nadie y entonces yo creo que la posibilidad real que tenemos de que esos jóvenes tengan un fuerte sentimiento de pertenencia y a la sociedad en la cual están ahora que es la nuestra y que es muchas veces donde han nacido pasa por un reconocimiento por parte de toda la sociedad de sus orígenes es decir yo las peores situaciones a nivel emocional etcétera que he visto en estos jóvenes es cuando han vivido por ejemplo el rechazo que la sociedad ha manifestado por ejemplo hacia sus padres es decir un joven de origen magrebí de origen marroquí que sus padres han sufrido racismo exclusión le resulta luego difícil despegarse de sus raíces para incluirse de una manera total en esa sociedad que esa sociedad es la que ha rechazado sus padres por lo tanto yo creo que tenemos que para mí si tuviera una varita mágica y dijera cómo se puede trabajar la inclusión social y sobre todo el sentimiento de pertenecer a una sociedad la varita mágica sería algo que tú has dicho antes que todos seamos conscientes en esta sociedad de que la normalidad es la heterogeneidad y la normalidad no es un único color ni es una única manera de pensar ni es una única manera de ser la normalidad es la heterogeneidad y por lo tanto esa diversidad que tenemos se percibiera se viera se tratara y nos relacionáramos con ella con toda la naturalidad que es lo que sería lógico una pregunta de la audiencia sí la green yo tengo una pregunta para Saibor yo creo que él piensa lo que ha dicho sobre la identidad porque como dice su currículum él ha nacido en África luego ha vivido en Europa en diferentes países europeos y lo meto desde otro ámbito sin embargo ahora se me olvidó lo que quiero decir es que tú lo ves desde ese punto de vista pero tú cuando viniste de África a Europa ¿cómo te viste acogido? tú no tuviste ningún problema quizá porque eres africano de piel blanca pero también tendrías quizá algún problema de adaptación de comprender los nuevos países en los que vivías y siendo joven y habiendo vivido en esos diferentes países en aquel momento ¿cómo te sentías? porque por ejemplo los problemas que comenta Lola de esos jóvenes eso está ligado a las emociones a la situación emocional de esos jóvenes no pueden pensar bueno esto no es importante total que más me da que me miren bien o mal lo importante es el cambio climático ellos no pueden pensar así entonces tú cuando eras joven ¿cómo lo veías? ¿cómo te sentías como extranjero en Europa? Bueno primero como hombre blanco siempre he sido privilegiado así que siempre he sido a foreigner pero a privilegiado a foreigner mi parents came from South Africa y han dejado largely porque de apartheid mi padre como tú es un antropólogista de África así que siempre he sido a foreigner en cualquier lugar que vivía siempre siempre he visto cosas desde el exterior y siempre mi formative memoria es apartheid yo viajado mis mis padres en South Africa en los años 70 y 80 así que como niño yo vi apartheid yo vi la maja viviendo en la caja detrás de la casa yo vi de apartheid I saw benches where black people were not allowed to sit and neighbourhoods where they were not allowed to live. And so when I see the United States now, I think, ah, I recognise that. That's apartheid. It's like apartheid in South Africa. When you talk about the treatment of migrants, I think, yeah, that's like the apartheid I saw in South Africa in the 1970s. So I keep seeing that parallel. I keep seeing that similarity. I think what I have learned as somebody who doesn't belong anywhere but is happy in lots of places is that you don't need to share a culture. My best friends are people I went to school with in the Netherlands. They are Dutch. And then I went to Britain and I had British friends. I live in Paris. I have friends from all over. We don't have the same cultural background. It doesn't matter for me. Language is much more important. So I struggle in Spain because my Spanish is bad. So I cannot become friends with somebody in Spanish. But I can become friends with somebody in English. or in Dutch. So I think language is more important. But of course, if you are not white, then people don't treat you as a real person. And then you cannot be friends. So the barriers are not cultural. The barriers are linguistic and racism. Culture to me is a small issue. When I come to San Sebastian, I know people behave a little bit differently. Spanish people are more friendly than French people, for example. They have different modes of greeting. That's okay. I understand that. We can get past that. That's not a barrier to me integrating here. The barrier to me integrating in San Sebastian would be language. And if I was black, it might also be color. But it's not culture. You're kids in France. They're French. They're not American like your wife. They are not Dutch, English like you. Do you think three generations could be more or less the length of time that might take somebody to be not so dependent on culture? It goes much quicker than that. Much quicker. Yes. I mean, my children were born in France. My wife and I are English-speaking. We speak mediocre French. We are not French. But my children are French. They are nine years old, 11 years old. And their friends at school in Paris are children of Portuguese immigrants, Greek immigrants, immigrants from the Ivory Coast, from North Africa. And they don't care because they have all been raised in the French system. They can cope. Later, the black and the brown children will encounter racism, and that will bar them. But my children have a total understanding of French culture. They know the rules. They know the language. They know how to behave. I don't. And so it goes very quickly. When I was a child in the Netherlands, I went to school in Dutch in Holland, I understood Dutch culture. I have no barrier to it. I'm not Dutch, but I understand what they're doing. My parents never understood. It was too late. So it goes very quickly. The problem is not the child. The problem is the society. Because the child understands. The child speaks the language. The child can cope. But as you say, if you say to the child, but you're not Spanish, you're black. And the child keeps hearing that. And after a while, the child thinks, maybe I'm not Spanish. Maybe I am black. So the problem is the racism and not the child's ability to be in society. But your kids will not... Will not encounter racism. Will not encounter racism. Not... And neither they will be racist towards black people. I hope not. No. And they don't feel that now. I was watching their birthday party. I have twin boys who are nine. And they invited 12 children. All boys, unfortunately. So they do gender discrimination. About four of those boys of Muslim background. Too African, too black, too brown, too North African. And they don't care. But one day society will tell them, no, it's a problem. Society will eventually be made up of kids like that. It's changing. Younger people are, on the whole, in Western countries, less racist than older people. It is changing. I also admire Spain. I'd like to say that you are the one Western European country that has not produced a racist anti-immigrant party. I don't know why that is, but it's very admirable. Bueno, pues... Ah, ¿y una persona? Sí. Ni oigo ni veo. Sí, una persona. Por favor. Un placer a los tres intervenientes. Y en mi caso, quería hacerle una pregunta a Iñaki. Gracias siempre por esa esperanza, por ese discurso, ¿no?, que la sociedad se puede transformar. Pero yo creo que también otro muro. Yo soy negativa, soy estética. Creo que también se está levantando otro nuevo muro entre propios trabajadores comunitarios. O sea, dices, ya no es el inmigrante el que viene de fuera, sino entre nosotros, los propios europeos, cuando vemos que las políticas de extranjería, tenemos que ver todavía mucho lo que va a pasar con el Brexit. O sea, vemos que cada vez como que se está acotando cada vez en ese espacio, no ya el de fuera, sino los propios. Bueno, no sé si es claro que sea este lenguaje de... Pero hay que decir que nosotros mismos, los europeos mismos, cada vez estamos como más, también más, el trabajador comunitario, cada vez con menos oportunidades. Sí, sí, es cierto. Bueno, claro, es que los problemas que estamos planteando, estamos tratando de proponer soluciones a base de hacer un esfuerzo individual de adaptación, que hay que hacerlo. Pero es que tenemos que confiar en la ciudadanía, sostenida en principios compartidos, en leyes que compartimos. Y ahí es donde tenemos que empezar a encontrarnos. No vamos a poder nunca encontrarnos de una manera como la familia Trap, perfectamente. Vamos a tener siempre una dificultad grande de integración. Pero tenemos que aceptar la integración a través de los principios de la civilidad plasmados en normas legales que nos demos todos. Y eso a mí me parece muy importante. Y por eso la raya está en lo intolerable. Por ejemplo, puedes llegar hasta donde llegues, pero difícilmente vas a aceptar la relación de una familia que acrea en la ablación del clítoris de su hija, por ejemplo. Donde ya los juegos o del fanatismo religioso o de los principios intolerables te marcan una gran raya. Hay que ensanchar lo más posible el territorio de lo común a través de principios civiles, legalmente dibujados y aceptados de una manera compartida. Y ahí es donde tenemos que librar la gran tensión del ejemplo que pones. Estas tensiones tenemos que librar en un marco y tenemos que aceptar ese marco. El director del Nouvelle Observateur, Jean Daniel, uno de los periodistas más grandes de Europa, muy mayor, no sé si se ha muerto hace poco, en todo caso, 90 años. Decía una cosa muy graciosa. Decía, ¿cómo ha conseguido el fútbol, por ejemplo, poner en común un reglamento que acepten blancos, negros, africanos, católicos, judíos, chinos, asiáticos, que si tocan el balón con la mano es penalti, si ha visto pita, pin, fuera de banda, juego. Y para jugar, los seres humanos han aceptado un código. Y para convivir, no. Le llamaba muchísimo la atención a Jean Daniel. Tendríamos aceptar un código. Yo creo que es importante avanzar en esos principios, en los principios que consolidan un país. En el caso de Francia, la République, el Hexagón, Marianne, la idea de un principio unificador, que debe ser, a mi juicio, la norma, la ley que nos tenemos que dar. Y en ella, a convivir, dificilísimo. Y más difícil a medida que vaya complicándose más la sociedad. Cuando yo le preguntaba a Lola si se agrupaban o no se agrupaban los naturales de un país, muchos de los que vienen a Europa pasan por Italia, por Grecia, no se quieren quedar allí. Si se quieren ir a Suecia, o a Suiza, o a Alemania, donde están las colonias de Eritreos o de Pakistaníes, la gente va a tener ese tipo de tendencia. Y por tanto, no va a ser nada fácil construir eso. ¿Qué tenemos que hacer? Marcar una norma y pactar que es nuestra norma. Ahí es donde podemos avanzar. Y no podemos hacer muchísimo más, yo creo. Pero eso sí que es imprescindible. Es imprescindible. A mí me parece marcar los principios de la civilidad a través de la norma y luego hacer la raya de lo intolerable. Eso sí que es así. Porque nosotros podemos aceptar la heterogeneidad cultural que tú quieras aceptar en Barcelona, pero tú no puedes aceptar la ablación del clítoris. Y cuando te encuentras con alguien que, en defensa de su cultura, de su tradición, defiende el derecho a la ablación del clítoris, se encuentra con la norma. Y ahí es donde está el juego. Marcar las fronteras de lo tolerable, de lo intolerable, y ensanchar el marco de la ley. Es lo único. Y luego ahí a vivir la tensión del trabajador contra el trabajador, de los intereses jugados. Yo, sinceramente, con esto, yo creo que hay que secularizar la política. A ver si me explico. Está todo sacralizado. Hablamos de política, como estuvimos hablando, de teología. Pero la democracia es el invento para gestionar los intereses en litigio. La democracia no se inventa para hacer sociedades santas. Se inventa para gestionar las discrepancias y los intereses. Y ahí es donde tenemos que marcar un juego. Establezcamos un reglamento para librar nuestra tensión y nuestras divergencias de intereses. Pero va a haber divergencias de intereses. Pero muchas divergencias de intereses. Tenemos, por lo tanto, que construir un principio y agarrarnos a él con mucha, mucha, mucha solidez. Y es lo único que nos va a mantener a flote de este lío de heterogeneidades que va a crecer y que nos va a hacer la vida muy difícil. Pero tengamos un asidero, referencia. La norma. Nos la creemos. Si tocas el balón con la mano, es penalti. Y todos lo vamos a aceptar. Pues, Iñaki, me alegra mucho que comentes... Perdona, Lola. No, solo quería hacer un apunte a lo que has dicho, Iñaki. Sí, yo creo que más que una norma, yo creo que tenemos que tener un marco en el que movernos. O sea, porque la norma... Un marco normativo. Un marco. Lo que pasa es que para que ese marco sea común, esa heterogeneidad ha de participar toda ella en la definición del marco. No puede ser un marco definido por la sociedad mayoritaria o por la sociedad hegemónica. Porque entonces estamos siempre en las mismas. Es decir, nosotros ponemos el cajón y el otro tiene que entrar. No, si estamos hablando de una sociedad que realmente es heterogénea y en la que todos somos ciudadanos igual, todos esos ciudadanos han de participar en la definición de ese marco. Sí. Y ahí es donde empieza... Y por eso decía, la raya de la ablación del clítoris, entendiendo que efectivamente tenemos todos de una manera coral construir ese marco porque ha de ser coral, pero también entendiendo que ese marco coral va a tener que sostenerse unos principios que no va a admitir todas y cada una de las cosas que puedan ser invocadas en nombre de la vieja tradición cultural de cada cual, porque están los principios de lo que he puesto el ejemplo de la ablación del clítoris por eso. Sí, lo que pasa es que para mí la complejidad de ese marco es que, vale, el ejemplo que tú has puesto es muy claro, queda fuera del marco, pero habría muchos otros ejemplos que habría mucho que debatir. Es decir, yo creo, por ejemplo, que en términos de, sobre todo con las personas migradas, con las personas inmigrantes, yo creo que las políticas asimilacionistas son un auténtico error y un auténtico fracaso. Y las políticas asimilacionistas lo que te hacen es decir, esto es lo que hay y tú te encajas. Luego, una vez que te has encajado, igual resulta que hay, aquello que perdiste y que abandonaste era bueno para ti y para los otros. Es decir, no se trata de que nuestro marco tenga que ser, no, tenemos que hacer... Tiene que ser elástico ese marco y tiene que ser compartido y construido entre todos. Para concluir, en relación a lo que estáis comentando, es un marco, una norma amplia y flexible, no determinada por los que ya están dentro. Y el símil que has puesto con el fútbol, Simon tiene un coautor, amigo nuestro, que nos da una nota optimista de lo que ha pasado en el fútbol. Con el fútbol, en los años 60, 70, 80, con datos de la liga inglesa, había una discriminación muy fuerte sobre los jugadores de raza negra. Treinta años después, la discriminación ha desaparecido. Los mismos datos, estos tipos de jugadores no están infrapagados, no están discriminados. Y, bueno, pues es un ejemplo del deporte más popular del mundo, unas normas muy, muy claras. Esto es así, esto es así. Con unos objetivos muy claros también por parte de estas empresas, como aquí por el fútbol. Y en medio siglo, al menos en esta industria, a nivel de jugadores, la discriminación ha desaparecido y era muy fuerte en los años de los 60 a los 80. Pero fíjate cómo está elástico, porque cuando decimos que en Europa, por ejemplo, un refugiado se diferencia de un inmigrante por razones económicas, en que está perseguido, está amenazado a su vida, a su libertad, y entonces reclama este derecho. Pero no todos los países colocan la rey en el mismo sitio. Algunos países entienden que un perseguido, por ser homosexual, en un país debe ser acogido como perseguido, refugiado, y otros no. Porque, claro, se van dibujando y extendiendo las nuevas. Muy bien, pues con esta nota medianamente optimista concluimos. Muchas gracias a todos por acudir y, por favor, un aplauso a los tres ponentes.